Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Paper Mario, el rey del origami La última vez nos habíamos quedado en trabajar o en haber conseguido la habilidad para transformarnos en algo de tierra Una tortuga, y montamos fuerza, etc. Y la idea ahorita es subir a donde está la serpentina roja Entonces vamos a ver como subir, si tenemos algún problema, etc. Ok, entonces vamos a caminos de arriba, vamos a ver que ocurre arriba Ok, vamos a ver, atacan, huyó, obviamente Ok, y bueno, utilizaremos el nuevo poder Vamos a ver ¿Va a bailar de nuevo? ¿Ese es el poder? ¿En serio? Ah, entonces cuando baila subo, baja la tierra Ok, ok, ya, queda un poco más claro Ok, modestia aparte, muy bien Pues veamos que pasa Muy importante siempre tener guardado todo Torre y Villavista Mira el tamaño de sus champiñones Mira el tamaño de sus champiñones Pues trae la bolsa llena Me imagino que debe ser suficiente Pues tenía la bolsa llena prácticamente Ok, sí Ah, el rey Ash, la cara Lo mismo le digo yo a mi hermano Ash Que me dice que es un dibujo muy bonito Aunque tenga la cara de mi hermano Mismo artista Un momento, eso significa que Quien haya dibujado todo esto Seguramente conoce a mi hermano Sí, eso es Ok, bueno Me vas a romper Tienes que sacarme Tiene que haber otra forma de sacarme de aquí Como que es muy obvio Así está mejor Bien, me voy a la Torre Villavista La Torre con la mejor tienda Todavía estamos trabajando en el estómago Parece que debemos trabajar en la limpieza de este lugar No es que tengan en contra de otro callejero Pero suelo verlo me recuerda a ese monstruo que nos atacó Ese cuerpo delegado y anguloso La boca llena de colmillas o colores Qué horror ¿Lo dibujó un monstruo? Debe ser uno de los amiguitos de mi hermano Porque está claro que conoce muy bien todos los detalles de su cara Por eso tenemos a Mario aquí con nosotros Nada que tener, ¿verdad, Mario? Vamos a ver Ok, tenemos tres Ok Siempre estoy sin hacer nada Pero sé que fue muy emocionante No se lo digas a mi jefe Gracias Mario Si tienes hambre, visítame el restaurante del primer piso Ok Eternamente agradecido Mario Tengo que irme a la churrería Si los apuretes no se van a vender solos Tenemos variedad de churrerías Adelante Ok No me he tomado de momento A ver Vamos a ver ¿Qué podemos ver? Por aquí Tenemos por aquí Oh oh La puerta está trabada ¿Qué será lo que la está bloqueando? Ajá Ajá Bueno, tendremos que buscar una forma de llegar a la cima de la torre Ajá Ajá A ver Ok, muy bien Qué bueno que me viste Qué dibujo tan bonito Me alegra haber estado tan cerca de él Aunque eso por poco tiempo Ok Listo Ajá Ajá Ok Es el otro lado Ok Eso fue súper divertido Me doblas otra vez profa Pero rápido Tengo que regresar a trabajar Estamos bastante como si perecieron Ahora si nos podemos enrollar Ahora No parece que no hay nada más Vamos a ver si puedo subir Sí, sí puedo subir Quizá no es un momento Pero hay algo que siempre quería hacer en un ascensor Segundo piso Nivel de cosméticos Carteras Ropa para cabellos Naranjas Perfumis Y calzado Me imagino carajo Tercer piso Nivel de 17 Colchones Rafa de gala Línea blanca Y cómics ¿Qué te pareció? Ah, es que siempre hay que ser Para asesores En una de esas tiendas de categoría En realidad nunca he ido a una tienda de esas Pero debe ser súper elegante ¿Es cierto? ¿Te molestas si hago el mismo Al revés Pero cuando bajemos? Oh No Palos de madera Deberían Trenos atrapados Podrían habernos hecho daño Bueno Mi sueño de ser operadora Es que no se han metido arruinados Aunque Señores pasajeros Desde el ascensor Estamos esperando un pequeño retraso Que se va a dar en breve Mario Haz algo rápido No me imaginé que se va a ir para abajo ¡Vacando! Ouch Ay, ay, ay Planta baja Nivel de protagonistas aplastados Son sus arruinados Vídeos rotos Y ropa deportiva Oh, oh Excelente Dejen Atáquenme No se preocupen Yo puedo Manejar todo aquí Ok Ah, no vi que pasó Ok Ajá No Ahí está Ok Botas Martillo 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 Ya Bueno No tu problema Listo 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 Todo eso Confetti Dame Ah Ah No está lleno Ah, bueno Alcanzó Que es lo importante ¿No? Primer piso Repa de partida Repetite Ok Vamos a ver Ok Está duro Gracias por sacarme de ahí Mario Aquí entre nosotros yo no pediría nada de la cocción de esos dos Pero voy a hacer un desastre ahí adentro Ok Ok No acuerdo como ordenar Buen punto Si no es una buena idea A ver Es por desdoblarme He visto que es lo mismo que una zanahoria Puedo pasar Si Ahí veo uno más Uno de esos tipos jugadores me lanzó hacia atrás Y reboté en la pared y luego en el techo Y luego caí ahí Fue bastante impresionante Me pregunté si jugó la más que fue profesional Ya me he perdido la esperanza de ser rescatado Antes de que alguien me desayendo Ahora que me acuerdo Cuando era pequeño mis amigos me decían huevo frito No pobrecillo Pobrecillo Ok 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 me llamó la atención que había son no no, no, tal parece que no, no puedo hacer nada tampoco puedo usar estas escaleras, yo creo que tenga suficiente confeti para prepararlas ¿qué hacemos? ¿crees que encontremos algo de confeti que necesitamos? ¡ja! creo que me meta, pero estaba intensivamente ayudando a todo y creo que puedo ayudarlos algo que lo he estado en mi restaurante en este momento, ni me atrevo a decirlo en voz alta soy el chef ejecutivo, pero no me puedo parecer hasta ayer que todo se haya desalusionado ¿me pueden ayudar? prometo que los compensaré, por favor, sean muy discretos ok, y ¿qué tengo que hacer? ok, probablemente tengo que regresar al restaurante para ver cómo funciona ah 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 Está infectado. ¿En serio? Creo que ya, entonces. ¡Guacalas! Ok, pero ya, ¿no? O no. Bueno, creo que aquí ya no hay. Ah, hay más. Ah, ¿cómo me dañaron? Ok, ya lo vi. Ok. Ok. Uh-huh. Ah, te vi. No sé si se enteran los de esa nida. Ah, no se ve que puede comer eso. No tengo efectivo, ni bolsillos. ¿Y la protesta ya la hice todos? Creo que no. No veo nada ya que se mueva. ¿O sí? No estoy seguro. Vamos a ver si ya terminé. Vamos a ver. Aún no se... Ah. Ok, entonces está bien, ¿no? Vamos a ver. Me imaginé que por el sonido no. Vamos a ver. Uh-huh. 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 Voy a degradarme Creo que aquí no hay Ah, ese era el que faltaba Si, ya Si me tarde Un poquitín Ok, vamos de regreso Ok No detecta presencia de Indecida de plagas Confete corteado en juliana recién salido Del horno Ok, debería ser suficiente Quiero pensar Más vale que sea suficiente Si, ya Como que no es suficiente Bueno, sigamos Veamos que más hay Hay algo más Creo que no A ver Veo aquí Como que no sirve Ah, tengo que regresar No, no, no No, no, no No sirve para eso Tenemos que salir de aquí Estoy de acuerdo Tengo algo en la cara No, 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 no Listo Más monedas Más monedas Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uff, creo que ya no me da Corre Ok No tengo tanto problema Vamos a guardar la partida Seguro No, si, obvio Bueno, me imagino que esto es gratis Ok, vamos a guardar Y vamos a ver Qué pasa Veamos qué ocurre Ah, el serpentín Con un salto o algo No No puede saltar más alto Me salvo Por poquito Sin duda los palos estos no están jugando Casi, casi te borro del mapa Lástima que falle ¿Qué es eso? ¿Es una lapicera? Lápices de colores Estoy harto de incultos como tú que no aprecian mi arte Seguro que ni siquiera sabes quién soy ¿O me equivoco? Apuesto que no has pisado un uso en tu vida Pero no te preocupes Que te voy a dar una lección de arte aquí mismo Y gratis Soy el estuche de colores Y mi nombre es Fabio Colorel Doceavo Décimo segundo Represento al ejército de papelería Estoy de cargo del resguardo de esta serpentina Estoy dispuesto a rayar toda la cara Si es necesario para detenerte ¿Ejercito de papelería? No entendí nada que acabas de decir Además, ¿qué te crees con ese nombre? Hay que ser engreído ¿Sabes qué? Te llamaré colores Y ya está Hasta pega contigo Así que perfecto Entonces mi hermano te envió para detenernos Bueno, te ves rudo Y dibujas bastante bien la verdad Pero ¿tú sabes quién es Mario? Pues aquí lo tienes Mario es el más fuerte Tiene bigote Y te va a aplastar como una mosca ¿Verdad que sí Mario? Admiré mi grandioso Art Cenal Doce lápices de colores listos Para convertirte en linsa fresco Ok Ah, no puedo pasar directamente Ok Ok Tengo que pasar por el círculo Ok Dos moñitos No Ajá Ajá Vamos Evitarles que estén haciendo el punta de mirafón detrás de la caja Y golpea la tapa con el martillo Fallaron No puede ser Mis misiles tienen la portabilidad perfecta Seguro los botellos están mal fijados Pues vamos a usar Las cosas Que tenemos por aquí No Me cerraron la tapa No puedo detener mis misiles Excelente Los misiles estallaron dentro Parece que la boca es un punto débil Usa las flechas Y ahora No lo voy Nuevamente Ajá 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 Mordiscretica Mordiscretica de arte Ok Usar las flechas Ok Necesito Y para acá Listo Creo que no lo hice bien Pero bueno, no importa Ah, es que lo moví al final Bueno, y los círculos ya están prendidos Ok, entonces Pueden usar los círculos, ¿no? Ok Ajá Así Así Y ¿Dónde está? No A ver Espérame Ok Ahí está Ah Sí Ah Así Ah No No ¡Ah, traves! Ni siquiera se lo va a ver ¡No! Entonces no puedo pasar por las casillas donde están Ok Ok, ahí está ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Y aquí qué? Tiene que hacer fuerza por atrás entonces Eso nadie me lo había dicho Ok, tengo que llegar hasta atrás Ajá Entonces Tengo que mover esto así Ajá 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 No puedo comprar Sí Los triángulos indican a dónde llegar Sí, eso ya sé Pero necesito llegar atrás No No, eso no me sirve tampoco Ay, Dios Pues creo que sí es la opción No Ahorita los que se están Ya no sé, ya lo he visto O sea, cada vez que sí se puede ir a escala Ok Ajá Ajá Si pasa por... Ah, era dos veces el ataque No me lo doy cuenta Ok, veo un cofre Ok Ok No, 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 no Ok Ok Ajá 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 No 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 me gustan estos acerartijos General Ajá 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 Se ha irrespetado Ciclón arcoiris Me imagino que necesito cerrarlo Ahora si Ok Solo tengo una Ajá Ajá No sé, ¡hemos ahora! Oh 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 Ok Sí, lo hizo bastante feo Lo carísimo que son los materiales Pues creo que se acabó, ¿no? A ver, vamos a ver De hecho me extraño que no se vea bastante Un indigno Adalit Oh, pequeño Pobrecillo Ok, eso es para quitar la La etiqueta, ¿no? Mmm, bien, se fue Serpentina roja eliminada Te cabe más confeti Está bueno Un buen equipo Me parece Ahora cabe más confeti en la bolsa Fue súper emocionante Pero todavía nos quedan Sepertinas por destruir ¿Cuál vamos a hacer? Un azul, ¿no? Ajá, sí La sepertina azul La montaña roja Contraste para el fondo Queda muy bien Vamos a verla de cerca Ok, bueno Terminamos este nivel Vamos a terminar entonces esto Y bueno Cualquier comentario Cosa Sigan Agreguen Y pues estamos aquí pendientes Hasta luego